Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos porque está aquí el micrófono, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy pues como podéis ver estoy en 6.000 copas y había gente en el vídeo anterior diciéndome Malcaide estoy por encima de copas de ti, como puedes estar tan bajo, como puedes estar tan bajo, todo ese tipo de cosas, entonces yo decidí que es verdad que vamos a jugar en copitas y pensando en cual va a ser el mejor mazo de copas de ti. Para subir, que me guste también jugar, porque claro, se puede jugar un noble y se acaba, un mortero, ya, si juego un mortero más yo creo que me borráis todos el canal, me hackeáis y me borráis la cuenta, es que lo estoy viendo, entonces vamos a jugar con estos puerquitos de aquí, son antiguos, los intenté jugar con esbirros, es que os voy a demostrar, os intenté probar un poquito con esbirros donde están y jugamos contra unas flechas, dos flechas, tres flechas, cuatro flechas en seis partidas y dije, bueno, no se va a jugar esbirros en este Clash Royale, o al menos en este margen de copas, así que he metido los esbirros, o sea, los morcelagos, y la idea pues básicamente es ataques rápidos con puerco, se puede jugar con montapuerco esto, en general se pueden jugar muchas cosas y vamos a ir viendo mazos de todo tipo para este final de temporada que nos estamos ya acercando, pero teniendo en cuenta que los mazos son similares al meta pasado, tampoco me va a hueler loco y este mazo lleva como tres meses, cuatro sin ser relevante, así que creo que es buena idea para demostrar que en este meta sí que funciona. Bueno, vamos a buscar partida, jugamos contra Armand de Kusagami, pues bueno, pues bueno, correcto, vamos a liquear, es que sabéis que me encanta liquear un poquitín, solo un poco, vale, pones un mega del birro, y vamos a poner unos puercos, que hasta donde yo veo, hasta donde yo veo, ahí está, hasta donde yo vea nada, o sea, no voy a decir nada más interesante, lo básico es que hasta donde yo veo, no lo defendió del todo bien, entonces, vale, tiene su barril bárbaro, tiene su veneno, no me queda tan claro que, bueno, es un montapuerco, pero no sé si tiene torre infernal, o tiene un peca, o qué más tiene, puede que tenga un media caballega, y si tiene un media caballega acaba de perder, así está, así está la cosa, así está la cosa, vale, tiene tornado, pues bueno, el tornado me gusta, obviamente, pero no es como cuando llegamos, quita el escudo, ahí está, ah, me da la torre, bien jugado Malkaide, muy bien jugado la verdad, pues está acapetando, ¿no? Vale, a veces el sonido como que se laggea y me rayo, ok, esto, yo creo que me lo voy a aguantar, porque como tiene veneno, como tiene veneno, veis que las torres se quedan igual de vida, aquí no tiene la mejor defensa posible, no debe guía, no debe guía, vale, no me está gustando este asunto, vale, esta vez lo ponemos bien, quita el escudo, ahí está, hace el favor, bueno, ha salido igual de bien que antes, solo que sin poner el mini peca a la hora de torre, para que no se lleve su golpecito, vale, esto, con el mago, puede que pegue un golpe, no debería pegar ninguno, a ver si puedo buscar una bola de fuego, vale, ahí no, y me voy a empezar a guardar el golem de hielo, porque es una muy buena defensa de este amigo, ok, vale, sí que especa, sí que especa, y se le fue el mega esbirro, aquí le estoy dando un veneno decente, porque tenemos un plan, porque si hace ahí el veneno, no tiene que tener demasiada buena forma de defender esto, el tornado, no es de demasiada buena forma, vamos a dividir esto, esto aquí, vamos, mini peca, hace el favor, bueno, tenemos ventaja en la izquierda, a ver, que es un golpe solo, hace el favor, ahí está, correcto, 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 supongo que va a hacer un barril bárbaro ahí, que bonito, vale, aquí sí que tengo que defender esta vez, el mini peca, con que tenga mini peca, el montapuerco está defendido, entonces si pone peca, tenemos el ataque instantáneo, bueno, ha sido el mejor ataque que me he imaginado jamás, está todo pensado chicos, está todo pensado, voy a hacer un tronco, tiene que hacer el tornado, no sé si le va a hacer, vale, si le va a dar tiempo a hacer el tornado, entonces al final como que, como que me caía un poco, ¿no?, lo típico de que me caía cuando se empieza a liar, digo bueno, acaide, aquí te vas a comer, un pequita, así, así, grandote y sabrosón, pero decidió hacer el veneno a la derecha, que en mi opinión fue un error, y porque si hace el veneno tengo que defender de forma muy incómoda ese peca, así que decidió apoyar más el ataque que iba con montapuerco, príncipe oscurro, que simplemente el mini peca lo pudo defender y ya está, siguiente partida sin ningún problemita, que va a ser contra champion, eso es lo que pone, champion, y lo pone en ruso, o al menos en cirílico, no sé por qué he intentado hacer énfasis en la mitad de la palabra y ha quedado súper raro, bueno, yo creo que podemos empezar con buenas bolitas, ahí está, eso es lo que buscaba, eso es lo que buscaba, que si en realidad dije, me vas a mandar bola, aquí está mi bola, y yo digo, pues ahí está tu bola, pues aquí están mis puercos, amigo, saluda a la cámara, que vas a hacer, a que nada, pues tienes a hueso, ahí tienes a hueso globo, pues bueno, esos morcílagos, tal como los hemos jugado, se pueden comer ahora mismo, vamos a ver si usa el globo, tenemos la bola lista, tenemos la bola lista, vamos a poner mini P.E.K.K.A. aquí, no es que nada para que tenga que usar la lápida, ahí está, no vamos a apoyar más ese mini P.E.K.K.A., no tiene demasiado sentido, eso sí, que se vuelve complicado defender, vamos, muérete ya, ese huesito, vamos duendes, no, bueno, 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 a ver, va ganando en torre, pero no la ha tirado, o sea, podía haber sido peor, pero uff, no estuvo lejos de ser perfecta la defensa, no estuvo lejos, la verdad, no tiene lápida, no sé que estoy esperando aquí, no sé que estoy esperando, bueno, ahí tenemos la bola, tienes birros también, asumo, ah, tanto como buena partida, tampoco es, yo creo que lo tenemos difícil, pero no creo que esté, buena liqueada ahí, ok, el golem de hielo explota, antes de tiempo, ok, no, y no se quedó ningún murciélago, se quedó uno, no, nada, tengo que hacer aquí, magia, no sé si voy a poder, se va a intentar sin duda, es que tiene, tiene la bola de fuego ya, tiene la bola de fuego ya, no, espérate, nada, estaba intentando colar la segunda princesa, pero ya con ese mega esbirro, no vamos a poder llegar, difícil defender a estos chicos, la verdad, porque tiene la bola de fuego, para los puercos, o sea que nuestro ataque se puede defender más o menos fácil, el mini peca, con los guardias no puede pasar mucho, y también obviamente defender el sabueso solo con los murciélagos, o sea, se dan cuenta que el zapea a los murciélagos, es difícil, esa es la situación en la que digo, ojalá tuviese los esbirros, pero, si los pongo me van a salir todos con flechas, es que esto es así, es que la real es así, vale, se hace, caballero a la izquierda, hacemos los puercos, ojo, a la cantidad de valor que nos debería de dar, este golem de hielo, bueno, no estaría mal, no estaría de más que la princesa hiciese algo, no estaría de más la verdad, no sé que estaba pegando, vale, tiene un cementerio, veneno, yo con que no tenga golego, horno si que va a tener, yo creo que no podemos, ah bueno, ah bueno, como defiendo esto, yo creo que así, no es lo óptimo, en cuanto a, que nos puede montar un ataque aquí, que de nuevo con el veneno, pues, cementerio veneno nos puede hacer bastante daño, así que lo que ponga en el puente, lo tengo que fulminar rápido, y defender con la princesa aquí, pero, puede ser un problema, vale, ok, yo pensaba que iba a apoyarlo con algo más, no sé cuál era el plan ahí, la verdad, vale, vale, pues si pones un caballero, la verdad es que me gusta, no voy a defender la derecha, oh, que buen golem de hielo, que buen golem de hielo nos ha salido ahí, esta aquí, si pone, bueno, yo creo que así puede ir bien, obviamente, vamos a intentar llegar a la otra torre, que ya está medio caída, alright, ok, la princesa, puede hacer su trabajo, yo no sé cuál es su plan, o sea, estoy intentando ver, si va a atacar con algo, exacto, estaba esperando que mandase yo los puercos, y bueno, aquí no tenemos que defender perfecto, solo, que no caiga la torre, ahí está, correcto, bien jugado por parte de Putty, Peter, que bueno, confía, confía en el bombardero, y sigue sin ser, una carta demasiado buena, la verdad, así que de momento, dos partidas arriba, una abajo, no está mal, no es lo mejor, obviamente, pego contra ese hueso, globo, yo creo que teniendo en cuenta que es un mazo, que no tenemos nada de ahí, tenemos, espérate, 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 tenemos la princesa y los murcélagos, y si tiene esta, que fue el caso, pues obviamente se complica bastante, como me gusta a mí decir, por qué, por qué, por qué me hace esto, por qué hace un tronco ahí, vale, tenemos ya el tronco en ciclo, nosotros también, vamos a estar listos para el siguiente barril, amigo, este pago es pesado, es pesado, es pesado, tiene cohete a sumo, esto se complica aquí, se complica aquí, tengo que llevarme todo el daño que haga falta, en este ataque, en el golem de hielo, lo más atrás posible, para que la pille, no pueda ayudar mucho, y nos ha salido bien, eh, pero nos saca como 4 del exil, nos saca entre 4 y 5 del exil, vale, esta es la primera situación, en la que podemos estar contento, vale, ojalá no me haga un tronco predict aquí, porque me va a hundir la vida la verdad, si antes lo defendí con mini peca tío, por qué haces eso, si defiendo de nuevo con el mini peca, bueno, antes no tenía la pandilla en ciclo, así que, qué mal, sí, la verdad es que él, supo que iba a salirme mal, en ese sentido, mucho daño ya, tengo que cambiar de ciclo, tengo que cambiar de ciclo, tengo que cambiar de ciclo como sea, todo lo que estoy haciendo en este momento, todo, 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 es intentar cambiar de ciclo, aún no estoy contento del todo, con cómo estamos, vamos, correcto, esto aquí, esto así, esto aquí, y esto aquí, tenemos la bola lista, la princesa avanzando también, ok, y así de la nada, medio empatamos la partida, correcto, 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 o se le está pasando bien a este amigo, tengo que seguir haciendo estas bolas de fuego, de otra forma, ok, esto así, esto aquí, esto al medio, esto así, con esto aquí, uy, la pandillita, cómo le hemos mandado a dormir, qué partidaza, me acabo de marcar, qué partidaza me acabo de marcar, la verdad es que hemos empezado súper mal, y luego ha sido, esta partida, la voy a ganar, por mis pelotas, y hemos dicho, con la torre mía, 1400, la suya sacase 3000, me da igual, me va a pasar un minuto, cambiando de ciclo, hasta que tenga el ciclo perfecto de defensa y de ataque, en cuanto lo tuvimos, forzamos, 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 un poquito aquí, un poquito allá, y ganamos la partida, muy, muy bien jugado por mi parte, el que me diga que no, es un payaso, y punto, y punto, porque de vez en cuando aparece alguien Malcoider, no fue para tanto, me da igual, esta partida, se la veo, a Adrián Piedra, y digo, que buena partida, muy bien jugado, así que, eh, tenía cohetes rival, lo que tenía que haber hecho es, él, empezar ya a jugar cohetes, y si me hace dos cohetes, o defender los puercos con cohetes, como los últimos, hubiese ganado, eso sí que es la parte negativa, pero él no lo puede saber, porque si hace un cohete malo en alguna situación, le podemos ciclar, y perder mucho el exil, y él estaba, digamos, en volandas, en la partida, estaba yendo muy bien, por esa ventaja del exil, entonces el momento de empezar a regalarla, porque él estaba dos cohetes, dos troncos, y son dos cartas importantes para él, entonces no puede gastarlas en la torre, todo el tiempo, así que no era tan fácil, como hacer dos cohetes y ya está, vale, vale, este chaval, juega con todo, a ver si tiene, pandilla o algo, uy, no, que no tenga tronco, por favor, vale, uy, 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 me gusta esto, eh, uoh, vaya, la princesa, ataca de nuevo, va a dar una vueltita, no, tampoco, tiene bola de nieve, puede que tenga barril bárbaro, así que no va a poner nada, no tiene barril bárbaro, esto es interesante, a ver si pone, vale, torre infernal, ok, de todas formas, puede haber lanzado aquí un tronco, la verdad, tiene que haberlo hecho, pero al momento que pensé, es buena idea, ya es tarde, si esas son las cosas que la gente que es buena realmente, de la gente que es mucho mejor que yo, esas cosas las ve antes, y yo cuando veo por ejemplo a Fercho, que mucha gente va a decir, pero Fercho no es tan bueno, pero Fercho sí que es muy bueno técnicamente, él veía esas cosas, esas jugadas las ve súper rápido todo el tiempo, todo el tiempo, vale, me sorprende, el minero veneno que tiene, es distinto a lo normal, vale, uh, la princesa otra vez, uh, la princesa otra vez, yo voy a seguir con mis bolas de fuego, que me están acercando a ganar la partida, y los siguientes troncos que me de buenos, los voy a lanzar, ahí obviamente si pone Valkyrie con Torre Infernal, pues hombre, yo creo que esos puercos no van a pasar, tampoco hay que volverse loco, la princesa un poquito más lejos, la pandilla que le dé tiempo, a llegar, no hizo ni falta, vamos a hacer el 3-1, o en su caso, vamos Mini P.E.K.K.A., tiene el trabajo ahí, uy, dos princesas ahí, no sé si las voy a poder defender, la verdad, me gustaría, me gustaría, uy, se va, se va el ataque, pues, estuvo ahí, puede que ponga algo, mmm, no me gustó, tiene que haber defendido a la princesa a lo mejor, es que eran dos y estaban ahí delante, a un hechizo, no sé si puedo confiar, en que puedan hacer demasiado trabajo, lo bueno aquí es que ya vamos a dos torres, tiene que hacer ahí los guardias, tengo ya la bola de fuego lista para el torre infernal, y luego un tronco en este lado para cuando ponga sus duendes, duendes, duendes con lanza, no llegó a ponerlos, y ganamos la partida, muy interesante la verdad, como pudimos forzar de vez en cuando con el mini peca, en las líneas, o por mucho que tenía guardias, en hacer que se los gaste, que gaste el elixir, que significan, ya por si nos daba valor, ese mini peca en defensa, y la princesa muy pesada, ese tipo de mazos tiene que llevar un barril bárbaro, o un tronco siempre, porque, porque pensáis que el minero siempre va con un tronco, con un barril bárbaro, ahí ya lo sabéis, porque en el puente no puede ser, él no puede perder el puente, o sea, el minero veneno necesita ganar el puente, la mayoría de veces, o al menos tener, tener ahí mucha ventaja, en la hora de contraatacar, y eso con él no pasaba, vamos a jugar una partida más, ojalá no perdamos, que vamos 4 a 1, si no me equivoco, que es contra gadog de German Allianz, de momento un vídeo, me está quedando nigelado, yo creo que un buen vídeo, eh, un buen vídeo no, sí que es un buen vídeo, pero un buen like podéis dejar, vale, aquí, se vienen, un poquito de problemitas, lo malo de este asunto, es que posiblemente tenga un barril bárbaro, iba a hacer pandilla detrás, pero esto me puede servir, bueno, un poquito de daño, no es tan poco, eh, no es tan poco, es más o menos lo mismo, que una bola de fuego, voy a dejar que este, que pega la torre, vale, porque si hace un barril, va a hacer más adelante, y si no lo tiene, si no lo tiene, pues mejor, ahí está, vamos duendes con lanza, ahí está, dos lancitas, tres lancitas, no es tan mal, entonces, puede que tenga cementerio, puede que tenga, eh, muchas cosas, pero también noble, aunque noble con veneno, no tiene tanto sentido, porque le hace falta esa defensa explosiva al noble, ¿no? como mínimo bola de fuego, entonces, yo, pienso más que es un cementerio, lo pongo más bien, en un cementerio, ahí está, el veneno, estaba clarísimo, la verdad, pero no puede haber hecho demasiado, lo que podía haber hecho, es no ponerme en esa situación, eso fue, eso fue la mala idea, ese tal barril, bárbaro, qué carta más rota, de verdad, da, demasiado valor a todo, da demasiado valor a todo, lo malo es que aquí, claro, ¿cómo? vale, tengo que ver una forma, dónde va el mini peca tío, me la lío aquí, me la lío, me la lío muy bien liada, me la lío muy bien liada, no tengo ni el tronco, ahora sí, pero es tarde, es tarde, es tarde, es tarde, esto empuja, nada, tornado detrás, muy difícil, lo veo una partida muy difícil, chicos, bueno, ya está perdida, que hay 20 segundos, pero de por sí, o sea, con su tornado, de hecho es el mazo que se pone la gente de counter cuando piensas que va a llevar puercos, no lo digo porque he perdido por eso, vale, porque el primer ataque, el primer cementerio que me hizo, me lo hice yo, porque estaba yo diciendo, puede que tenga cementerio, y hice una princesa, tonta, que se puso pegada a la torre, con un bebé dragón, que no puede defender, o sea, fue lamentable, me llevé 1500 de daño, por esa jugada, y ya después, es difícil jugar, porque con el baby y tal, siempre me puede castigar, aquí no tengo una defensa de baby, como puede ser mosquetega, como puede ser, tiene que ser el golem de hielo, y golem de hielo tenía mucho trabajo al final, así que, pues perdimos esto, una partida, pero creo que quedamos 4 o 2, o sea, una perdida, tres ganadas, una perdida, una ganada, no, esto es el de antes, ah, lo de Jon Snow, esto se lo tenía que haber enseñado, esto se lo tenía que haber enseñado, es que, es que mirad al mazo que gané, con su, con su bárbaros, bola de fuego, tronco, zap, montapuerco, noble, que no sé, que es ese ataque conjunto, y el mago de hielo, yo no entiendo como, como es posible que funcione, pero bueno, si os gustaría ver esta partida, decídmelo, voy a intentar grabarla, pero no creo que sea tan interesante, como para subirla, en este vídeo, es que me parece una partida, más bien, mal jugada por su parte, aún así, fue, esto fue de hace una hora, así que, ojalá os haya gustado chicos, dejad vuestro like, suscribiros al canal, si no estáis suscritos, por favor, que no os cuesta nada, es un click, y ya estáis suscritos, no voy a subir, cinco vídeos al día, solo uno al día, o como cada dos días, ahora en verano, pues de vez en cuando, voy a empezar a saltarme, así que no voy a incordiar, simplemente, cuando os apetezca ver Clash Royale, sabéis que, el bueno está aquí, ojalá os haya gustado, nos vemos en el siguiente, chao, chao.